El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural trabaja por el progreso de las cadenas productivas del país. Una de ellas es el proyecto Con Búfalos, liderado por la Asociación Colombiana de Búfalos. Hoy en día cuenta con un amplio mercado potencial a nivel local e internacional. Y aquí en Agricultura al día conoceremos cómo es el proceso de elaboración del queso mozzarella a base de leche de búfala. La leche de búfala, de acuerdo a su composición, le permite obtener productos muy diferentes y con características sensoriales y organolécticas muy marcadas, como son la mozzarella propiamente dicha de búfala, el yogur griego, el arequipe, el suero costeño y adicional desde el punto de vista de los rendimientos, te permite a ti obtener unos productos con unos rendimientos muy altos que te optimizan los costos de producción. Para los rendimientos tendríamos en la mozzarella, estamos en unos 4.5 litros de leche por kilo, si hablamos a nivel vacuno estaríamos sobre los 8 o 10 litros. En la producción de arequipe estamos sobre unos 2.1, 2.2 litros. Si hablamos de vacuno estaríamos cerca de los 2.5. A nivel de los quesos, estamos sobre lo que son los quesos frescos, estamos sobre los 6, 7 litros de leche. Ya en vacuno manejaríamos 8. El yogur que se maneja generalmente en vaca 1, 8 o 2, nosotros estamos cerca del punto 8 o 1 en relación de litros de leche por kilo de yogur. En su composición química, la leche bufalina presenta mayores valores de sodios totales, grasa, proteína y lactosa que la vaca vacuna. La planta como tal le permite a los productores de leche de búfala de la zona generarles un valor agregado y ese fue el objetivo como tal de este proyecto, generarle un valor agregado a la leche de búfala. Al hacer la transformación, se obtiene un producto terminado que no solamente está siendo de consumo nacional, sino que va con miras a mercados internacionales. Con esto se pueden manejar mejores precios a nuestros productores, manejar mejores alianzas, una continuidad y un crecimiento de la mano de las dos partes. La planta ha estado apoyada por los entes de vigilancia y control, de acompañamiento del INVIMA, sobre todo en toda la parte de la homologación con normas de países que deseamos exportar, acompañamiento del ICA también en todos los procesos de homologación de normas, por lo menos en el proceso que adelantamos con México, en el proceso que adelantamos con Chile y con Estados Unidos, los dos entes han estado pues apoyándonos en todo el proceso. El día de hoy vamos a ver la producción de mozarella. Estamos observando la etapa de recibo de leche. En la etapa de recibo de leche se almacena la leche a 4 y 6 grados centígrados. Es un proceso que puede tardar alrededor de una hora la descarga de un carro tanque con alrededor de 5.000 litros de leche. Posterior a eso estamos en la etapa de pasteurización, donde manejamos un pasteurizador de 1.000 litros hora. En este equipo se garantiza la inocuidad del producto terminado, ya que hacemos un tratamiento térmico de 75 grados por 15 segundos. Estamos en la etapa de coagulación en las tinas, donde hacemos la adición de las bacterias ácido lácticas. Hacemos el proceso de coagulación, corte, agitación y descarga. El proceso desde que pasteurizamos la leche hasta que vamos a tener la cuajada para el proceso de hilado puede estar tardando alrededor de unas 4.5 horas. Posterior a eso, en la etapa de hilado, tenemos un equipo que logra evacuar 500 kilos hora. Finalizamos con la etapa de moldeo y posterior enfriamiento. El queso mozzarella de búfala y otros productos lácteos ya están en mercados internacionales como Estados Unidos y Chile, donde ya están degustando nuestros productos colombianos. Y recuerden que si son de mi campo, saben mejor.